Hace mucho tiempo, a finales del siglo XIX, la ciudad de Guadalajara fue una ciudad pequeña debido a ciertas epidemias que redujeron drásticamente la población indígena y se consideró como un lugar de paso debido a que era frecuentada principalmente por comerciantes viajeros y era muy notorio si algún habitante nuevo llegaba a la ciudad. Un día, un extraño hombre se trasladó a vivir a lo que ahora es esta hermosa ciudad. Todas las personas tenían la curiosidad de saber quién era y lo miraban con singularidad debido a su vestimenta atípica, la cual era completamente de color negro. Sin embargo, había algo aún más extraño en ese forastero. La gente que vivía cerca de este extraño hombre se preguntaban el por qué jamás lo veían salir a la luz del día. La casa que habitaba tenía un aspecto lúgubre y muy deteriorada. A su vez portaba sábanas extrañas que cubrían sus grandes ventanales, por lo que la gente concluyó que se trataba de una enfermedad conocida como xerodermia. Esta enfermedad hace que las personas afectadas sean extremadamente sensibles a los efectos dañinos de la radiación ultravioleta causándoles cáncer en la piel y ceguera. El hombre salía de su casa en cuanto se ocultaba el sol. Muchas de las veces se le vio vagar en los exteriores del panteón de Santa Paula. Incluso, algunos vecinos cercanos de este cementerio aseguraban escuchar a medianoche los pasos del misterioso hombre. Su mirada turbia y fría lo acompañaban en sus rondines nocturnos. Algunas personas se tomaban el atrevimiento de saludarlo cordialmente extendiendo hacia él la mano como muestra de amabilidad y así darle el mejor recibimiento. Sin embargo, él jamás mostró interés absoluto por ninguna de estas personas. Un día cualquiera, una pareja que iba de paso por la calle Eulogio Parra se detuvo al percibir un fuerte olor desagradable, el cual les causó verdadera repulsión. Al percatarse de dónde provenía la pestilencia, no lo podían creer. Se trataba de animales de distintos tipos, perros, gatos y hasta algunos conejos los cuales ya estaban en descomposición. Fue por esto que llamaron a las autoridades, pero al no detectar a qué se debía la muerte de estos animales, creyeron que quizá habían sido envenenados y las mismas personas causantes de estos actos los habían abandonado de esa manera para no lidiar con la responsabilidad. Mencionaron a la población de lo ocurrido, mas no fue de importancia absoluta para ellos. Pasaban los días y la población comenzó a estremecerse por diversos hallazgos similares ocurridos ya anteriormente en la metrópoli. Las autoridades comenzaron a notar que crecía el número de animales encontrados ya sin vida, solo que en esta ocasión se percataron que todos tenían algo en específico, pues estos no contenían ni una sola gota de sangre en sus cuerpos y a su vez tenían dos pequeñas marcas en sus cuellos como si algo les hubiera mordido. Todos estaban escandalizados con las muertes extrañas de tantos animales, pero eso no fue lo más aterrador. Una noche las autoridades informaron a la población que se habían encontrado con algo más escalofriante. En una calle oscura se encontraba una joven ya sin vida. El cuerpo estaba con las mismas características, sin una sola gota de sangre y con las mismas marcas en su cuello que los animales encontrados anteriormente. Lo que sus ojos veían era algo impactante y aterrador. Ya eran tantas muertes en tan corto plazo que al dar la noticia los habitantes se sumergieron en una ola de terror. La tarea se vio sacudida por un temor nunca antes sentido, pues ya nadie quería abandonar su hogar después de la caída del sol. El comercio estaba paralizado, no era posible confiar en nadie. Si alguien abandonaba su casa por la noche, estaba completamente seguro que jamás regresaría. Las autoridades eran la única esperanza, por lo tanto, los ciudadanos organizaban reuniones todos los días para permanecer informados de lo que seguía ocurriendo en su pequeña ciudad y le suplicaban a las autoridades, por favor, atrapen a ese asesino, lo queremos tras las rejas o de preferencia muerto para que así todos podamos vivir en paz, gritaba la gente con desesperación. Un día, cuando ya todos iban de regreso a sus casas, había un hombre de la tercera edad por las calles de Guadalajara, riendo sin parar y gritando a pulmón. ¡Son unos ingenuos! ¿No se han dado cuenta de lo que está ocurriendo? Las desapariciones de los jóvenes y algunos animales tienen siempre en el mismo lugar por las noches y sumando a esto las marcas y la falta de sangre en los cadáveres. Lo que está atacando a nuestros pobladores no es un asesino, no es un asesino cualquiera, es un vampiro. El rumor llegó rápido a oídos de todos y el pueblo preocupado convocó a cualquier experto o cazarrecompensas que se atreviera a enfrentarlo. Se presentaron varios candidatos, pero resultaron ser simples aficionados o estafadores. Tras una larga espera, finalmente pudieron dar con la persona indicada. Este hombre realmente tenía mucha información para poder acercarse al vampiro y junto con un grupo de valientes decidieron ir a cazarlo. El cazador de vampiros fue terminante. Les indicó acosar al vampiro con el hambre, así que decidieron poner a un joven voluntario como señuelo y para que así el vampiro sediento se acercara a él y ahí poder engancharlo. También se les aconsejó que por nada del mundo se dejara con vida al vampiro, pues tenía que ser destruido en su totalidad. De lo contrario, éste se recuperaría y mataría al pueblo. Para esto, se les aconsejó decapitarlo y se les dijo que encajaran una estaca de madera directo en su corazón. El cazador y los valientes, listos para enfrentarlo, salieron a medianoche al lugar donde normalmente encontraban los cuerpos sin vida y a mitad de la calle se quedó el joven que distraería al vampiro mientras los demás tomaban su posición. El vampiro sediento al ver al joven solo en la oscuridad se acercó lentamente. El joven, repleto de miedo, volteaba a su alrededor pero no podía ver nada y con una voz quebradiza y llena de terror preguntaba, ¿Quién anda ahí? ¿Se crees tú? ¡Sal cobarde! ¡Vamos a acabar contigo! Por el concreto, únicamente se escuchaban los pasos de aquella criatura que cada vez se iba acercando más y más a él. En un abrir y cerrar de ojos, el vampiro ya estaba frente a él y mirándolo fijamente a los ojos, con su voz burlona le dijo, no seas tonto, en verdad creen que van a poder contra mí por mucho tiempo esperé a que llegara el momento de poder alimentarme con la sangre tibia de sus cuerpos y no dejaré que ni tú ni nadie más se interponga en mi camino. Se lanzó a él y los dos cayeron al suelo. Es ahí cuando el grupo de valientes atacaron y entre forcejeos y evitar que fueran mordidos por este, lograron atraparlo y amarrarlo rápidamente de pies y manos para que no pudiera moverse al mirarlo a los ojos. Se dieron cuenta que era el misterioso forastero que vestía de negro y solía salir únicamente por las noches. Uno de ellos tomó la estaca de madera y se la clavó directo al corazón. Las últimas palabras que el vampiro les dijo fueron, lo que acaban de hacer lo sentenciará de generación en generación. Algún día regresaré y me vengaré. Los hombres lo trasladaron al cementerio de Santa Paula, conocido ahora como el Panteón de Belén, para darle sepultura a aquella bestia. Una vez enterrado, le colocaron una loza de piedra de cemento muy gruesa y pesada para asegurar que no escapara. Todos los habitantes de Guadalajara se notaban más tranquilos con la noticia y aquellos valientes que lograron destruirlo recibieron su recompensa. Al día siguiente, los ciudadanos fueron a ver la tumba del vampiro y se dieron cuenta que en tan poco tiempo, inexplicablemente, la tumba se rompió y los moradores observaron cómo empezó a surgir de la estaca una rama viva de camichín, la cual lentamente comenzó a envolver la tumba con el tronco y sus raíces. Se decía que las ramas comenzaron a brotar debido a la frágil vida del vampiro, que al estar en contacto con la tierra, poco a poco recobró algo de su fervor y se aferraría desesperadamente hasta lograr convertirse en un árbol. La gente de ese entonces creía que sólo eran mentiras del pueblo, que el vampiro ya estaba más que sepultado y que él jamás regresaría. Nunca nadie volvió a ir a visitar esta misteriosa tumba. Prefirieron ya no saber más de ella y así ésta fue quedando en el olvido. Después de varios meses, tal como se predijo, creció un árbol de aquella estaca que le fue clavada en el pecho. Ese árbol curiosamente aún existe y se encuentra dentro del mismo Panteón de Santa Paula, conocido ahora como el Panteón de Belén. Personas aficionadas en el mundo de lo esotérico han visitado este lugar con el fin de encontrarse con el misterioso árbol. Incluso, algunos quedaron horrorizados ante semejante tamaño, pues se dice que al cortar alguna rama o tallar cualquier parte de su tronco, pudieron apreciar cómo de éste brotaban pequeñas gotas de sangre. Se dice que cuando el árbol muera, el vampiro volverá en venganza de lo que una vez les advirtió aquella noche y dime, ¿tú te atreverías a visitar su tumba? Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.